¿Yo sabe lo que siento? No siento, estoy segura. Que murió gente fuera de tiempo, ¿viste? Cuando alguien muere... Sí, sí. Bueno, cuando los chicos... Gente que no tenía que morir en ese momento. Gente que no tenía. Tu papá era uno de que no tenía que morir. Te voy a explicar por qué. Yo no soy la hija. Estoy hablando de lo que me contaron. Hablé con tu mamá también. Se cuidaba en la comida. Se cuidaba para no contagiarse ni contagiar a nadie. Se cuidaba, se cuidaba. No, tenía que morirse. ¿Lo tenemos ahí? Carlos. Con el nieto. Amaba, amaba. Esa foto es mi preferida. Esa foto es mi preferida porque él está ahí tirado. Esa es la casa de mi suegra, de Estela. Esa foto la puedo dejarla para toda la vida, si querés. Ese Romeo, hoy tiene siete, ya está enorme. Ya jugador de fútbol, todo. Buen abuelo era, ¿no? Estaba muerto amor. El mejor abuelo de la historia del mundo. Lo dijo a mí. Te lo discuto. Poneme todos los abuelos. Muerto amor que era abuelo. Muerto amor. Le gana al mejor abuelo. Qué lindo. Y verlo ahí tirado en el piso. Vos no te lo imaginás al tipo en el pie. Vos te lo imaginás todo correcto, serio, así con el atallé. Verlo tirado en el piso con el nieto que le sacaba los anteojos. El único que le dejaba sacarle los anteojos. Vos le tocabas los anteojos. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Y el pibe le hacía lo que quería. Lo tocaba, lo tiraba. Esa es mi cara, ¿ves? Qué lástima, cuando alguien no sé quién me lo dijo, me llamó por teléfono y se murió Mauro Viale. Dije no. Mucha bronca. Me dio bronca, me da bronca cuando se muere toda la gente que se muere, me duele a mí la muerte mucho, mucho. No le tengo miedo, pero me duele que se mueran la gente que quiero. Pero no era el momento. No. Él se muere, fue injusto. Uno noventa, ochenta kilos, lechuga y arroz, el tipo más aburrido en la vida para comer. Arroz. Me encantaría comer así, no puedo. Te juro que él me decía, aflojaba un poquito con los postrecitos y comía lechuga, arroz. No, maravilloso. Todos los días a las seis de la mañana en los bosques de Palermo. Todos los días a las seis de la mañana en los bosques de Palermo. Eso lo dejó de hacer por la cuarentena. Eso le hizo mal. Y nada, deportista, laburante, una bestia. Una, iba dos horas antes a cada programa, a su programa, con el atallí, se sentaba, ahí dejaba los anteojos, dejaba la billetera tirada, no le importaba nada. Y hacía el programa, y lo hacía feliz. Y los domingos estaba cinco horas al aire. Sí. Cinco. Y yo le decía, papá, tenés setenta y pico, ponele. ¿Estás para hacer cinco horas? Estoy para hacer nueve, me decía. Le necesitaba, le gustaba. Pero cinco horas, de verdad. Ahora, si me dan las doce horas del aire, las hago. Bueno, si vos sos feliz, listo. Yo no te lo discuto. Johnny, ¿lo extrañas mucho? ¿Qué te parece? Mirá, eso en la cancha. Mirá, Romeo. Estaba bien el hombre, por eso me da bronca. Mirá, sacara. Sacara alegría. Esto es lo que yo... Langa, además. Langa, langa. Me ha estado en un frío allá de fondo. Esto es lo que yo más quiero hacer ahora. Ir a la cancha los tres, los cuatro, con Rafi. Mato por esto. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, esta escena quiero. Ir a la cancha las tres generaciones. Porque me da mucha envidia que veo abuelo, padre, ir a la cancha. Yo soy de River, muy, muy fanático. Entonces, cuando me mete un gol River, el abrazo que le doy a Rome y a Rafi es tremendo. Y estos partidos, creo que fue con Vélez. Y fue la primera y única vez que fuimos los tres a la cancha. Rafi era muy... Creo que no había nacido ahí Rafi. No, fue con Chacarita. Fue con Chacarita. Cero a cero. ¿Te acordás? Qué bien. Me acuerdo. Fanático, sos como Fede. Es que fue un bódulo el partido. Terminó cero a cero y no hubo goles. Y yo lo que quería era un gol para abrazarnos los tres. Porque era eso. ¿Sabes que en ese abrazo que hoy le das a los chicos está él? Yo sé que está. Está él. Bueno, no me quiero hacer la mística, pero creo que a la gente que se va fuera de tiempo le cuesta mucho elevarse. No porque no tenga un alma limpia, sino porque no era el tiempo de irse. Está. Yo lo busco. Yo cuando mi programa dije, hoy está acá. Hablo, hablo con la ducha, hago boludeces. Qué sé yo, lo busco por todos lados. Pero bueno, es difícil, ¿no? Qué difícil. Sí, sí. Yo creo que en algún lado está. No sé. No sé bien. Yo no me quiero emocionar. Vos estás hablando y ¿sabés cuánta gente le ha pasado lo mismo que a vos? Sí. ¿Sabés cuánta gente ha perdido hijos, abuelos, padres, hermanos? Gente joven, muy joven. No morían los grandes solamente. Este, lo que vos estás dando, yo no me gusta decir consejos, pero estás dando una imagen de igualdad. Sí. Porque mucha gente pasó por esto. No, y que... Gente que no pudo despedir a su papá. Yo les hablo a los de mi edad, de treinta y pico, cuarenta y pico, que los tienen, abrácenlos a los padres. Yo soy, con mi mamá, soy medio todavía, medio adolescente. Y el otro día fue el cumple, ¿no? Y... Perdón. No, por favor. Y le digo, feliz cumple, le digo, feliz cumple. Así le dice, un abrazo, dale. Y mi mujer... Esa vieja maravillosa que tenés, que le mando un beso porque la amo. Y yo, y como un adolescente, no me sale decirle, te amo. Ay, ¿por qué? Y qué sé yo, porque soy un pelotudo. Decíselo. Andá y decíle, te amo, abrazala, ojalá esté mirando. Ahí está mi mamá. Lo más grande que hay, lo más hermoso. Qué compañera, ¿no? La mujer más inteligente con mi mujer. Porque se me pudre todo. La mujer más inteligente.